Se te nota en los ojos que te importa demasiado el Padre Tomás. ¿Tanto se me nota? Por eso te tenés que ir, hija. ¿Y para qué te vas a quedar, Esperanza? Para complicarte la vida. Con amor es imposible. Ya sé. Sí, ya sé. Tenés que ir, no te queda otra. Tienes razón. Me voy a ir. Me voy a extrañar. Me resulta muy incómodo, me resulta muy molesto tener que hablar de esto. Pero sabrás, Tomás, que hay otra denuncia en tu contra. Así que vas a tener que hacer un descargo por escrito, las denuncias de la hermana Genoveva. Yo lo voy a llevar al arzobispado que analizará toda la cuestión en relación a la novicia. Eh, monseñor. La cara fuera, Esperanza, de esto no tiene nada que ver. Está bien. Eso será parte de tu descargo. Y lo mismo hará la madre con la novicia. Yo ya lo hice, obispo. Ya tuve una conversación con Esperanza. Y ella se va a retirar del convento. ¿Cómo? Pero, ¿cómo que se va a retirar del convento? Va a dejar el convento, padre. ¿Pero qué lo está haciendo por mí? Tengo que hablar con Esperanza. Vení para acá, vení para acá, vení para acá. Por favor. Vení para acá. Perdón. Ustedes hablen tranquilos y yo me retiro. Gracias, padre, gracias. Hijo, ¿qué te pasa entonces? ¿Qué es esa angustia? ¿Qué pasa en tu corazón? Tomás. Tomaste tu tiempo y pensalo. Yo sé que sos un buen cristiano. Es más que eso. Asumí un compromiso. Ya lo sé. Y lo asumiste frente a la tumba de tus padres. Pero las cosas, las cosas cambian, Tomás. No tenés que sentir culpa por eso. Se puede ayudar mucho a la gente desde la vida laica también. No. No. No, mi vocación es muy fuerte. Ya lo sé. Pero a veces la vocación flaquea. ¿Qué vas a hacer? A mí lo que sí me pone mal y no soporto es que Esperanza se vaya de este lugar por mí. No. Lo que no soportas es simplemente que se vaya. Hijo, esa chica es mucho más valiente que vos. Porque ella acepta que tiene una crisis. Y se va a dar su tiempo para pensarlo y ver qué es lo que hace. Es valiente y es sabia. Y vos tendrías que tomar el ejemplo de ella. Y también tomarte un tiempo y pensarlo. Y pensar qué es lo que querés hacer de tu vida y qué querés hacer de tu vocación. Esperanza, esperanza. Padre, ¿cómo le fue con el obispo? Ya hice mi descargo. Ah, muy bien. Vamos a ver qué pasa. Va a estar todo bien. Ah, está bien. Sí. Yo le pido perdón si lo metí en algún lío. Ya una vez hablé con el arzobispo. De última hablo de nuevo. Me tomo un bondi y voy a Roma. Bueno, un avión. Y voy a Roma, hablo con el papá Francisco si es necesario. ¿Es cierto que te vas? Sí. Ah. ¿Es verdad? Entonces estás con una crisis de fe. Algo así. ¿Es por mi culpa tengo que ver con eso? ¿Con esa crisis? Eh... No, no, no. No quiero que te confundas, ¿eh? No, no sé. Lo que quiero decir es... No, la verdad que no sé qué quiero decir. No sé. Está bien. Déjalo ahí. Usted no sabe qué decir y yo tampoco sé qué... Solamente sé que está todo dado vuelta para mí. Digo, es mucha información. Lo de mi mamá, lo de su empresa, todo lo que yo le dije. Perdón. Y usted que me mira... Y usted que me mira... Yo tampoco sé qué decir. Bueno, sí, irte te hace feliz. Está bien, no voy a hacer nada, no te voy a frenar. Haga algo. Haga algo. Digo... Haga algo, sí, 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 sí. Si ve que me estoy corriendo del camino... Sí, y tu corazón, que vas a hacer las cosas bien seguro. Esos una mujer fuerte. No se crea. Bueno, voy a... Tengo que agarrar unas cosas más y ya me voy. Prometeme cuando... Cuando tomes la decisión, sea cual sea, me la vas a contar apenas la sepas. Se lo prometo. Gracias, padre. De nada. Detesto. Te odio. Dios mío. Pero no lo puedo creer tanto. No, no. Pero se va a lo bispo y ya te metés acá otra vez. ¿Y así? Sí. ¿Y así ella? ¿Y vos así? Desubicadísima la ropa y yo... ¿Pero qué te pensás? Yo me voy, me retiro. Cuando esté en la zona despejada... Pues yo estoy trabajando también. Estoy trabajando y no me respetan. Yo lo sabía. Ahí vengo a limpiar. Con el lampazo y hago las cosas. Mientras tanto yo me voy. Eh, no, Gilda, escuchame una cosa. ¿Hablaste con Esperanza? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vos sabés que decidió irse del convento. ¿Me estás... ¿Y yo qué hago? ¿Qué? ¿Me quedo acá sola? No sé. ¿Pero si no me dijo? No sé. ¡Ay, no! No te lo contás para eso. ¡Gilda! ¡Gilda! Me encanta el irse de esa mina. ¿Lo viste? ¿Vos qué te pensás, de verdad? ¿A vos te faltan el pucho y el trago? ¿Estás en el boliche? ¿Ya me encanta el irse de esa mina? ¿Desubicado? ¿Qué te pasa? No, ¿qué me pasa? ¿Qué te pasa? Te dije una noche. ¿Por qué me estás hablando así? No me gusta que te agarres de todo. No, vos no sos así. Vos no sos así. Antes hacíamos esto juntos. Mirábamos. Pero antes. Yo no soy el de antes. Bueno, ¿qué te pasa entonces? ¿Qué? No me pasa nada. No me pasa nada. Tengo problemas con el obispo. No, 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 no. A mí no me vas a mentir. Esto no es obispo. Esto no es problema de sotana. Esto es problema de pollera. Conozco esa mirada. Ey, no te deshubiques. Soy cura. ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Quién es? Te voy a contar que no son problemas de pollera. Son... Es una novicia que... Tengo aprecio como con todas, obvio. Y se va. Decidió dejar los hábitos. ¡Ve, vamos! Una para este lado. Escúchame. No entiendo bien esto de se va, vuelve. ¿Qué no se puede hacer? Es que sí... Se nota, no hace falta. Pero ¿para cuál es el problema? Si ella dejó el hábito, vos dejás la sotana y... ¿Qué onda con esta chica? Ninguna onda. Decime la verdad. Vamos, te pasa algo. Yo te conozco el corazoncito. Conozco tu cabeza. Sé lo que te está pasando. ¿Qué pasa? Sé lo que te pasa. Llevas en celo. Dale, basta. Contame. Nada. ¿Qué te está pasando? ¿Te está pasando algo interno? ¿Eh? Te está movilizando el piso. Algo. ¿Querés que me calle? Sí. ¿Te gusta el río? Sí, me encanta. Me hace acordar a mi pueblo. Buen lugar para ratearse el río, ¿eh? Ojo. Divertido. ¿Estás confesando tus pecados? No, le estoy contando lo bueno, nada más. No le voy a contar todo. Ay. Gracias. De nada. Es que me gusta más cuando me agradeces que cuando te enojas conmigo. Ay, ya le pedí perdón. Padre, no me haga esto. Ya te perdoné. Vamos. Vamos por el convento. ¿Ya? Vamos. Sí. No, no. ¿Puedo quedar un ratito más? Déjeme recordar este momento para siempre. que todo el dolor llanará. Júrame que no es pecado sentir ese amor que rompe con las reglas que vale más que mil regalas. Vamos, aquí se va más lejos. Uno, dos, tres. Muy bien. Me dejó, me dejó. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Es una ganadora. Te importa mucho ganar a vos, me parece. Será porque me tocó perder mucho. Bueno, toma. Esto es para vos. ¿Qué es esto? ¿Con eso no saco? ¿Lo tienes en el bolsillo? Siempre tengo un chocolate. Me encanta. Gracias. Y no digas nunca más eso, que sos una perdedora. No, no, no. Porque las palabras se pueden cumplir. Vos tenés que agradecer a lo que sos. Una hermosa persona. Agarre. Espere. ¿Qué? Espere. Uy, segundita. Remítalo. Sos una hermosa persona. Gracias. Ahora cada vez que esté mal, lo voy a escuchar. Júrame que no es pecado sentir este amor que rompe con las vegas. Es una hermosa persona. Por favor, señor, dame fuerzas. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne. Y la vida eterna. Te miré a los ojos sin querer. Mi vida cambió. Llenaste mis mañanas. Siento que hay un pacto entre los dos. Te confesaré. Sin verte te soñaba. Yo sé que este amor brillará. Que todo el dolor sanará. Júrame que no es pecado sentir este amor que rompe con las reglas, que vale más que mil plegarias. No es el pano es lo que siente mi corazón. Más allá de lo prohibido, es este amor nuestro destino. Júrame que no es pecado sentir este amor. Si amar es un milagro. Como cantar. Pará, ¿qué haces acá? Nada, le traje esto. Un pequeño gesto para Esperanza, después de todo lo que pasó, ¿no? ¿Vos qué te pensás que con esto le vas a devolver a la mamá que se murió? ¿Decís que no? Oh. ¿Existe? Sí, es un chico. Padre Tomás. Sí. Lo buscan en la sacristía. Acompáñeme, por favor. Sí. Ojo con lo que decís y haces con Esperanza. No te preocupes, soy un tipo grande que sabe lo que hace. Bueno, qué vergüenza para ustedes. No pongan esas caras, che. Dale, dale. Esta parte tiene que ser rápida. No se está pegando el remis. Sí, ya está. Ok. No haces en la calle, Sheila. Supli. Te quiero mucho. Gracias por enseñarme todo. No sueles, por favor. No sueles. Gracias por enseñarme todo lo que me enseñaste. No solo de la música, sino... de la vida. Sos una genia. ¡Nieves! Mi amiga Nieves. Bueno, a Diana ya la abracé un rato largo. Te quiero mucho. Gracias por bancarme. Clarita. Quería darte el último saludo. Uy, cómo te voy a extrañar. Me metería en tu valija para irme con vos. No, soy yo la que entra en las valijas. Ese es mi tamaño. Bueno. Bueno, cuídate, Clarita. ¿Sí? Y canta todas las... Canta, ocupa mi lugar. Molestarás a la mañana cantando. Que a vos te salés lindo, Dani. No se sabe. Lo voy a intentar. Vos prometeme que me vas a llamar, Sheila. Sí. Sí, te voy a llamar. Vos sabés que cuando mi mamá se murió, yo pensé que nunca nadie me iba a cuidar y me iba a querer. Y después te conocí a vos. Gracias, Clarita. Nos sigue esperando el remis. Ya estamos, ya estamos. Ya estamos. Gracias. Te vamos. Las quiero mucho. Cuídense. Te vamos a extrañar. Cuando vayan para adentro, que si no no me voy más. Sí, sí. Vayan. Va, sal. Chao. Va, va. Ay, sácame de acá, por favor. Te estoy sacando. Igual estás segura porque estás como pachuncha de repente. Lo único que falta es 10.000 kilómetros y... Sí. Bueno, vamos. Vamos, vamos. Necesito que me digas que me quieres Necesito que me vengas a buscar Porque yo quiero saber Si tu amor es verdad Si me mires a los ojos lo dirás Para saber si es amor Tendrías que renunciar a tus pecados Por ganar tu libertad Y para saber si es amor Será mejor empezar A abrirte mi corazón Y dejarte entrar ¡Suscríbete al canal!